Buenas noches, en los últimos días se han conocido varios videos en los que queda en evidencia como verdaderos bárbaros al volante atropellan a ciudadanos y huyen del lugar de los hechos sin prestar ningún tipo de ayuda, poniendo en muchas ocasiones en riesgo sus vidas. En la capital se han presentado dos casos en los menos de cinco días. El primero sucedió el pasado viernes en la avenida Boyacá con calle Octava en el sector de Castilla. La víctima queda inconsciente en el suelo y son los transeúntes quienes lo auxilian. Pero vean ustedes las imágenes de este lamentable hecho. Aquí está. Ahí se ve perfectamente el semáforo que está en verde cruzando la avenida Boyacá en sentido norte-sur. Este señor hace un giro desde el carril de la mitad y viene un motociclista sobre su vía perfectamente y cae al piso. El señor de ese carro aún no ha sido identificado y, por supuesto, huye del lugar dejando al transeúntes. Miren ustedes nuevamente, el señor viene por el carril de la mitad y dobla sin mirar. Primero casi se lleva este ciclista y luego la moto arremete contra el vehículo y, por supuesto, el conductor de la motocicleta queda tendido en el piso. ¡Increíble! El auto se dio a la fuga. Pues, precisamente, en nuestra sección les contamos que hablamos con la víctima de este hecho que sufrió varias lesiones. Esto fue lo que nos dijo. Yo me dirigía por la Boyacá hacia el sur, me desplazaba hacia mi lugar de trabajo, cuando de repente escuché el chillido de unas llantas y así como con la retentía volteé a mirar y ya fue el momento del impacto. Hasta ahí recuerdo lo que sucedió. Tengo fractura en la muñeca y, segundo, tengo una valoración en 15 días para revisar la rodilla. Dependiendo de eso, lo más probable es que haya ruptura de ligamentos. Entonces, estoy como predispuesto ya para el tema de la cirugía, lo que viene ya de ahí para arriba. Aproximadamente pueden ser de 90 a 180 días, contando ya con la de la mano, que son 30 días más. Yo hago la invitación a que se entregue ante las autoridades competentes, porque hoy puede ser yo, mañana puede ser cualquier otra persona. Así es, cualquier persona. Este hombre tuvo que aplazar un proceso de estudios y se ha visto gravemente afectado por estos hechos. Y el conductor de este vehículo aún no ha podido ser ubicado, pese a que en la zona hay varias cámaras de seguridad. Desde esta sección le hacemos un llamado al agresor para que se acerque y responda por este delito. Y si alguna persona fue testigo de este accidente que ustedes acaban de ver y tiene identificado este vehículo, solo le pedimos que se acerque a las autoridades para dar con la captura de este agresor. Otro de los casos se presentó el pasado domingo, también aquí en la ciudad de Bogotá. Un hombre va conduciendo este vehículo blanco que ustedes van a ver en pantalla a muy alta velocidad. Arrolla a un motociclista por la parte de atrás y hace una maniobra muy peligrosa. Y cobardemente, cobardemente huye del lugar. Ahí está, mire, vamos a verlo. Sale huyendo y deja, por supuesto, al motociclista en plena vía. Es que mire, va a alta velocidad. Estos son asesinos en potencia frente a un volante. Esto no puede pasar en una ciudad seria con una secretaría de movilidad seria que debe tener cualquier capital del mundo. Y no, aquí no pasa absolutamente nada. Este señor se voló y los transeúntes y el motociclista que venía grabando esta situación pues le presta ayuda a este motociclista. Contactamos a la víctima de este caso, el señor Germán Rache, para conocer su testimonio de lo ocurrido. Sin embargo, aseguró que prefirió no hacer referencia al caso por recomendación de su abogado. Lo cierto es que este agresor, el señor Andrés Felipe Salazar, Andrés Felipe Salazar es el que iba manejando, por supuesto, ese carro blanco, ya fue identificado por las autoridades y se acercó a la policía para responder por estos hechos. Sin embargo, y como lo informó en su momento el secretario de movilidad, el doctor Juan Pablo Bocarejo, en su cuenta de Twitter, le interpuso un comparendo, este que ustedes ven en pantalla. El comparendo es de tipo D07 que se interpone por, les voy a decir por qué, D7, conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas. Es un comparendo que tiene una multa de 781,242 pesos. Hay que decir que la ley no contempla que pueda perder su licencia. Por ejemplo, este señor no va a perder su licencia, ni ningún otro tipo de sanción. En cambio, al señor Germán, que iba en su motocicleta, se ha tenido varios perjuicios, pues su moto quedó dañada, tuvo un día de incapacidad y para hacer la denuncia, debe dejar además su moto con la cual trabaja en los patios para que se realice el respectivo peritaje y conocer los daños de la motocicleta. Algo que parece insólito, pues pudo haber perdido la vida en este incidente el señor. Por eso hablamos con el capitán de criminalística de tránsito y transporte, Henry Castro, quien le expirió a nuestras cámaras otras sanciones que podría tener este hombre por estos hechos. En este caso, la víctima, ya tomamos contacto con ella, donde ya interpuso la respectiva denuncia por el delito de lesiones personales. Bueno, puntúlmante, en este evento se presentan dos series de acciones. Tenemos una que es la parte administrativa, que por supuesto se desarrolla en toda la comisión de las infracciones que haya podido cometer este ciudadano. Y la otra, la parte penal, donde se configuran una serie de delitos que le encarga de investigar la Fiscalía General de la Nación. La parte penal. Además, el capitán Castro le dijo a nuestra sección cuántos casos se han presentado como estos en la capital durante el 2018. E hizo un llamado a los conductores para que se vean inversos en este tipo de accidentes. ¿Cómo hay que reaccionar? Aquí está. Bueno, lo que ha ocurrido en el periodo del año 2018, tenemos una cifra de 20 siniestros viales, donde los conductores no sólo arrollan a diferentes actores viales, sino también abandonan el lugar de los hechos, por supuesto dejando a la víctima en el mismo. De esos casos, llevamos 10 que se han logrado encontrar el conductor, por supuesto, que cuando se presenta una fuga, ya se configura como un agravante para que la pena considerablemente se aumentara. El hecho de que se hayan visto involucrados en un siniestro viales no quiere decir que tengan la responsabilidad. Por consiguiente, hay que brindarle toda la ayuda a estas víctimas, a las personas, porque un minuto que pase es un minuto que a esa persona le puede salvar la vida. 20 casos en este año 2018, de los cuales dijo el capitán que ya 10 han sido identificados. Los otros 10, ni idea. Según cifras de la Administración de Recursos del Sistema General de Seguridad Social, ADRES, durante el 2018 se atendieron, o 2017 mejor, se atendieron 99,836 casos de víctimas. Solamente en Bogotá, 18,511. En el Atlántico, 17,312. En el Valle del Cauca, 4,993. En Córdoba, en el Departamento de Córdoba, 7,832. Y en Magdalena, 6,444. Esto le cuesta al Estado, 156,610 millones de pesos. Gastos por indemnizaciones por carros fantasmas, 156,610 millones de pesos. ¿Gastos en qué? Gastos médicos, indemnizaciones por muerte y auxilios funerarios. Muy preocupante esta situación, la cual haremos seguimiento. Si usted conoce un caso, o ha sido víctima de un caso, comuníquese con nosotros a nuestro correo denuncias, lo sé todo, arroba canal1.com.co o escribirnos a nuestro teléfono celular, 310-295-2502. Queremos conocer su caso y aquí, aquí los estamos.